I feel like I'm losing my mind Everybody in the world die Please lord give me a sign, a sign I wanna be the greatest, everybody on the face Como estan todos, tenemos nuevo video, nuevo video tema Hablaremos el dia de hoy sobre que son los ARMS Y cuales son los beneficios de ellos Vamos, vamos, vamos a ver Muy bien, el video del dia de hoy se trata de ni mas ni menos que un tema Bastante, bastante pedido, solicitado en mi bandeja de correos A través también del DM, en la arroba el situation A través de arroba el mesías en tiktok Y con la arroba el situation, arroba gmail.com Y la pregunta era básicamente, Dr. Situation habla sobre los ARMS Es momento de que hable sobre los ARMS Es momento de que nos digan para que nos sirven Cuáles son las diferencias entre los ARMS, entre los anabólicos Este, cuáles son mejores Hay efectos secundarios Vaya, muchas, muchas preguntas alrededor que son los ARMS Pero como es un tema bastante, bastante amplio Vamos a tratar de sintetizarlo O sea, básicamente irnos directamente a las preguntas en concreto Que nos mandaron Y darle información fresca, rápida, entendible Muchas veces, estos videos donde hablan sobre que son los pinches ARMS Y toda esta situación Son videos de hasta 20 minutos, 30 minutos Demasiado amplios Una situación, términos que la gente, la mayoría de la gente Por medio, no va a entender Entonces es muy difícil llegar a una respuesta O una verdadera elección de decir Sabes que, si me interesa utilizar los ARMS O no me interesa utilizar los ARMS por esta situación Básicamente te quedas con las mismas dudas O sea, una situación de No lo sé Esto que dijo, no lo entendí muy bien Y toda esta situación Pero vamos a tratar de hacerlo Lo más entendible posible para todos ustedes Que lo terminen de comprender De entender, de digerir principalmente Y al final, que quede la respuesta y la elección en ti Muchas diferencias en esta situación Entre el funcionamiento de los ARMS El funcionamiento de los anabólicos Cuáles son los mejores Pero al final, te voy a decir Para quién va destinado cada uno Los ARMS y los anabólicos Toda esta situación Pero primero que nada Básicamente vamos a hablar sobre Qué son los ARMS Los ARMS básicamente son Moduladores selectivos De los receptores androgénicos Que básicamente estamos hablando De medicamentos sintéticos Para tener efectos similares A los de la testosterona Básicamente tienen ventaja De ser estos receptores de andrógenos Y a través de la selectividad de los tejidos Se les suele mal comparar Con esta situación de los anabólicos Por los resultados Por los resultados Por los beneficios A nivel deportivo A nivel físico A nivel de ganancias de masa muscular A nivel de pérdida De porcentaje de grasa En el rendimiento atlético Se ve la diferencia rápidamente Cuando consumes ARMS Hay aumento de músculo magro Hay reducción Como lo mencionaba De grasa corporal Y los ARMS utilizan Los mismos receptores Que el de anabol Y la testosterona Esa es una realidad Pero a diferencia de los anabólicos Los ARMS no causan No hay estudios Vaya Que avalen efectos secundarios Negativos O si los hay Son mínimos Dependiendo Del uso También correcto Que se le dé a los ARMS Los ARMS pueden ser Consumidos Las opciones de los ARMS Que tenemos hoy en día Son vía oral O vía sublingual Esas son las versiones Que hay Hasta hoy Ahora Para que nos sirven los ARMS Como ya lo dije Al inicio del video Básicamente es para aumentar La fuerza Vas a aumentar Tus reps Tus series Evitar Esta fatiga En tu ejercicio O en tus rutinas De gimnasio Se va a ver disminuida Y vas a tener Lo que viene siendo Un aumento de fuerza De manera importante Obviamente va a ver Con esto Crecimiento de masa muscular Vas a mejorar Tu rendimiento deportivo La resistencia Como lo mencionaba En el entrenamiento Mejora la recuperación La recuperación Entre series También se ve Excelente O sea Es una recuperación Bastante Bastante brutal Después Y principalmente Después de esos Entrenamientos intensos Que antes Requerías de más descanso Los ARMS Los vienen cortando Por completo Eliminas la fatiga Entre los días De entrenamiento Y obviamente Al da ver Crecimiento muscular Al haber mejoramiento Deportivo Al haber un aumento De fuerza Vamos a ver Reducido nuestro Porcentaje de grasa Corporal De manera De manera importante Uno de los beneficios Más atractivos De los ARMS O los beneficios Más chingones De los ARMS Es que tienen Efectos anabólicos En el músculo Pero no conducen A efectos negativos Que es lo que Venía nombrando Al hacer una comparación Con los anabólicos Con los anabólicos O sea Nuestros efectos negativos A nivel Sistema cardiovascular A nivel próstata A nivel hepático Esto es Básicamente La diferencia Es que son Moduladores selectivos De los receptores Andrógenos Y que actúan Como agonistas Completos En el músculo En el músculo En el hueso Y como agonistas Parciales En la próstata La verdad El uso de los ARMS No está asociado Con efectos secundarios Similares A los esteroides Esa es Esa es la realidad De esta situación Algunos de los efectos Que también tienes Con los Con los anabólicos Puede ser la piel Bastante grasa Acné Ginecomastilla Hay daño En la próstata Encogimiento De los testículos Toxicidad hepática Como ya lo había comentado Náuseas Esta agresión Excesiva Durante el día Vaya Hay muchas diferencias Que saltan Entre los beneficios Y los No los efectos Secundarios Que tienen los ARMS Y obviamente Los beneficios A nivel Masa muscular Masa Baja porcentual de grasa Que tienes Con los anabólicos Eso no hay que ocultar Porque eso es una realidad Pero si los efectos Secundarios De los anabólicos Ahí están O sea Se palpan Se ven Se conocen Entonces Que mejor Mejor Que un SARMS Una opción Tan viable Como los SARMS Para evitar Este tipo De efectos secundarios Pero cuando Estamos queriendo Romper Esa barrera Genética Por así Y obtener Todos los beneficios Principales Ya si tienes Una dieta Tope Si ya tienes Una rutina Tope Un descanso Óptimo Una suplementación Que llevas Muchísimo tiempo Que si sientes Que ya estás En un plateo Que estancado Por así decirlo O simplemente Quieres romper Esa barrera genética Quieres obtener Más ganas Musculares Quieres bajar Tu porcentaje De grasa Lo más Rápido Posible Los SARMS Son una opción Bastante Viable Al día De hoy Muchos Hablan sobre Que los SARMS Son similares A los esteroides Pero no son Lo mismo La realidad Es que no son Lo mismo O sea Ambos Funcionan Uniéndose A los receptores De andrógenos Si le estamos Acelerando Ciertos Procesos Sobre todo Para ganancia muscular Es que aumentan Obviamente La capacidad De crecimiento De tus músculos Toda esta situación Pero lo que Viene siendo una realidad Es que los anabólicos Son una herramienta Si eficaz Porque todos lo sabemos Pero también es peligrosa A la vez Esa es La situación Ese es el tema Con el uso De anabólicos Además de que También puede afectar Otras partes Del cuerpo Lo que va a provocar Efectos secundarios Los que ya Acabo de mencionar Por eso Los SARMs Es esta situación Que se dirigen Directamente A tus músculos Sin desencadenar Toda esta situación De reacciones adversas Una ventaja Más Que se podría decir Es que Las opciones Del consumo Es vía oral Vía sublingual A través De lo que les digo Del gotero Muchos de esos anabólicos También pueden ser Vía oral Pero la mayoría Y los de mejor reacción Son vía Inyectados Ahora también Es más importante Decirles El cómo Cómo nacieron Los SARMs O de dónde Vienen Cuál fue el principal Funcionamiento Al inicio Al principio De los noventas Un profesor llamado James T. Dalton James T. Dalton Estaba trabajando En tratamientos Pioneros Para el cáncer De próstata La molécula principal De los SARMs Fue de poca utilidad En el tratamiento Del cáncer De próstata Pero tuvo Un notable Aumento En el crecimiento Muscular Este Básicamente Era lo contrario Que se buscaba En ese momento Pero vaya De ahí nació Los SARMs Entonces Casi toda la atención Se centró en eso En ese tema De Ok No funciona Por un tema De cáncer Pero está Pero aumenta La masa muscular De manera importante Entonces Sabían ellos Que tenían Algo único Después Años después Dalton Que era una versión Más refinada Conocida como El famoso Ostarine Yo creo que Este es De los SARMs Es común Por así decirlo Entonces Recibían un tratamiento Próximamente De 12 semanas Con el Ostarine Entonces aumentaron Masa muscular Magra De manera importante Redujeron Porcentaje de grasa Y vaya Era una persona Adultas Por lo cual Una mejor realidad De como Nació O de donde Provinieron Los famosos SARMs Cuáles Son los tipos De SARMs Y el funcionamiento De cada uno De ellos Voy a mencionar Alguno de ellos Básicamente La línea De SARMs Si la producción Me la pueden poner Aquí Es una línea Bastante Amplia Con similitudes La mayoría Van a un tema De aumento De masa muscular Una pérdida De porcentaje De grasa Un rendimiento Deportivo Un aumento De rendimiento Deportivo De manera importante Aumentar La resistencia Pero también Hay algunos Que mejoran La situación De la salud En las articulaciones Síntesis De proteína Obviamente Evitar el tema De catabolismo Ganar músculo Obtener fuerza Deterioro De los huesos Vaya Hay muchos Muchos factores Positivos No solamente En el tema De ganancia muscular Sino Vemos Otros beneficios Con algunos Algunos SARMs Pero los principales Beneficios Vaya Saltan a la vista Se ven De manera importante Al iniciar Su consumo Pero Aquí te voy A mencionar Alguno de ellos Tenemos Ostarine Que como lo mencioné Hace un momento Fue de los primeros SARMs Y es de los SARMs Más usados Y que más estudios Se tienen Sobre los SARMs Tanto Efectos positivos Como sus efectos secundarios Ha sido de los SARMs Más estudiados Más investigados Y toda esta situación Se podría decir Que de todos Es el más safe El que podrías decir Ok Como primer SARMs Me gustaría tomar El Ostarine Después tenemos Ligandrol Otro de los SARMs Que también ha sido Bastante investigado Bastante testeado Toda esta situación Y podría ser Esta combinación Perfecta Ostarine Y Ligandrol Como tu primer combo Pero si eres un novato Y toda esta situación Yo te recomendaría Optar por alguno De los dos Primero que nada Con la dosis De inicio También tenemos Cardarine Tenemos Estenabolik Tenemos Testolone Tenemos YK11 Tenemos Ibatum Moren Tenemos S23 Vaya Toda esta situación Va Conforme O para situaciones De volumen Masa muscular Magra Y definición Dependiendo De cuales Escojas Es esta situación De cuales Van a ser Los beneficios O que es Realmente Lo que estoy buscando En un SARMs Por ejemplo Los beneficios De uno Estar en Aumento De masa Músculo Esquelético Y tejidos Conectivos Sintesis De proteína Ganar Masa muscular Fuerza Resistencia Y mejorar Las articulaciones Ligandrol Aumento De resistencia Aumento De fuerza Muscular Aumento De producción De testosterona Trata Enfermedades O estados Relacionados Con el músculo Del deterioro Del hueso Esos serían Dos de los principales Después nos vamos A un STENABOLIC Aumenta La capacidad De la resistencia Durante el ejercicio Equilibra Los niveles De colesterol Quema de grasa Aún estado En reposo No causa Daño hepático No tiene Efectos secundarios Nos vamos A un testolone Aumento De la resistencia Cardiovascular Auxiliar En la testosterona Recuperación Muscular Aumenta La libido Si te fijas Son diferencias Muy palpables Muy digeribles En esta situación De ver Que beneficios Son los que Estoy buscando O sea Tienes una lista Bastante Te dije De los principales La realidad Es que te dije De los principales Mi necesidad Principal Es obviamente Aumento En masa muscular Pero me gustaría Tema de oxidación De grasas Tema de sanación De ligamentos Tendones Huesos Lesiones antiguas Unibratumor O sea Esa sería Una opción Muy diferente A una persona Que tiene Ahorita En su mente Nada más Ostarín Esa sería Una situación Muy muy diferente Con un S23 Tenemos Mejorar Los niveles De vascularidad Dureza Aumento De síntesis Proteica Obviamente Te secas La realidad Es que te secas Te ves muy muy Magro Con el S23 Pero va a depender Que es lo que Estás buscando En que etapa Estás Muchas veces Podemos estar En volumen Podemos estar buscando Ser magros Por completo Una definición Extrema Y es cuando Se vienen Estas combinaciones Estos famosos Combos Arms De por ejemplo En volumen Combinar Testolone Ostarine Con YK11 Si buscamos Masa muscular Un cardarine Con un ostarine Con un testolone Si buscamos Definición Estelabole Con un cardarine Con un ostarine Para una persona Que ya Está buscando Algo más Serio Con este tema De los arms Esas serían Como las combinaciones Como los combos Pero Si este es tu primer Ciclo de arms Si este es tu primer Clavado Con los arms Yo te podría Recomendar Ostarine Y el Estenabolic Son los que te podría Recomendar Decirte Sabes que Amiéntate un clavado En estos tres Pero En alguno De estos tres Todavía Aún no Combinarlos Primero Ver los beneficios Tal vez De cada uno Tal vez De un ostarine Tal vez De un ligandrol Tal vez De un estenabolic Y de ahí Partir a decir Sabes que Me interesó Me gustaron mucho Los beneficios Que obtuve Con ostarine No tanto Con ligandrol O al revés Ligandrol Y no tanto Con ostarine Y me gustaría Combinarlo Con un estenabolic O Voy a probar Estenabolic Ahora que Voy a probar Los otros dos Y ahora Si poder Combinar Dependiendo De los beneficios Y de los resultados Que obtuve Con ellos Pero de manera Unilateral O sea Con alguno de ellos Obtuve estos beneficios Y ahora me gustaría Obtener Los beneficios De uno Y los beneficios Del otro Ahí es ya Cuando estamos hablando De que ya tuviste Un pasaje O un primer Acercamiento Con algún Con algún Sarm Ya tuviste un ciclo Con algún Sarm Ya sabes En lo que estás Ahora La dosis La mayoría De ellos La mayoría De las situaciones Donde Del laboratorio Que estás consumiendo Te lo menciona Te lo menciona Que puede ser Hasta dos cápsulas Al día Tal vez Dos goteros O sea Dos funciones O dos dosis En función De gotero En el día Hasta tres Pueden ser Pero Si eres novato Yo te recomendaría Que comenzaras Con la dosis Como una primera dosis Una semana De una sola pastilla Veas como te sientes Lo más importante Tanto como Menciono Con los suplementos Que veas tu tolerancia A lo que te estás tomando Eso es principal Para no Que no nos caiga De presa Algún efecto Que no lo hay No lo sabemos Cada cuerpo Puede reaccionar De manera distinta Y más Siendo novato En los SANS Yo optaría Por la primera semana Primera semana Semana y media Por la mínima Dosis Una cápsula A pesar de que En el frasco Nos menciona Dos La primera semana Un experimento Experimentaron Uno mismo Es decir Una cápsula De la cantidad De dos tarines De la cantidad De ligandrol No puedo decirte Un general Porque no sabemos Que es lo que te vas a tomar Pero los tarines De ligandrol De los tanabolik La dosis Mínima La permitida Por ello No te vas a tomar Ni media pastilla Porque no sería lo ideal Simplemente una sola Pastilla Al día Durante una semana Para que vayas Vayas familiarizándote Con el SANS Ya después De la primera semana Que sentiste Ciertos beneficios Sin ningún tipo De situación Adversa Ya podemos subir A la siguiente cápsula Y continuar Así De esta manera El ciclo Que nos menciona En el frasco O en la caja Que puede ir De cuatro a seis semanas Este famoso ciclo De SANS Después tiene que haber Un descanso Obligatorio Esa es una realidad Así tengas Los beneficios Que tengas Masa magra Aumento de masa muscular Porcentaje de grasa Que te vas Bastante bien No va a haber Una situación En la que te permita Continuar Ese ciclo Más de cuatro A seis semanas No está bien Para tu salud Es un tema Bastante diferente Hablar de una creatina Que te la puedes tomar Durante un año Sin ningún tipo De problema Un pre-workout Lo que lo puedes Básicamente Ciclar Un mes Y después Ya puedes tomarlo Pero los efectos Los sigues sintiendo Los BCAA Los puedes tomar Todos los días Al igual que los EAS Un quemado de grasa Igual La proteína Puede ser todos los días Es una situación Es muy diferente Un suplemento A un SAMS Un SAMS Si tiene Una base Es decir Un ciclo De cuatro a seis semanas Y Mijo Hay que pararle Hay que pararle A pesar de todo Toda la lindura Que pueda tener Esta situación De los SAMS Y los beneficios Y todas estas ganancias Si tiene que haber Una situación De un freno De esta sustancia De esas SAMS Y después Volver A hacer Otro ciclo De un ciclo Gracias por ver el video.